Contra Chivas aquí en el estadio Después, a lo mejor el sábado 27 no Porque nos vamos a ir al Desvelados Tour a ver a Paul McCartney Mañana hay que cubrir a Madonna Pero te esperamos aquí en vivo, y que más Que no se te olvide que en ninguna parte Ni en ningún programa más hacemos esto Solamente en Desvelados Y recuerda lo de Michael Jackson Desgraciadamente, sea cierto o no sea cierto Nosotros tenemos aquí el concierto Y te lo podemos pasar, ok Y terminamos como siempre cada viernes Apoyando al rock local Sean buenos grupos o no, nada más Inscríbete aquí en Desvelados y vente a tocar Y muy bien, salidos de la nada Buen rock, muchas gracias por haber estado Agradecer por el espacio y el tiempo Que no por nosotros, sino por todas las bandas locales Que les da su oportunidad de venir aquí Muchas gracias, este espacio es suyo Todas las bandas locales que quieran venir Está abierto, desde todos los géneros Desde death metal, hasta speed, hasta trash Hasta techno, todos se van en Desvelados Váyanse preparando para el concierto El concurso de rock, váyanse preparando Gracias Ok, no, gracias a ustedes y nos despedimos con Caravana número uno Grupo, por favor Caravana número dos Hasta abajo, hasta abajo, Eri Caravana por enfrente Y la esperada Para tus fans Caravana número cuatro Gracias Muchísimas gracias a todos Y aquí está, con salidos de la nada Lastre en Desvelados Nos vemos mañana Te queremos mucho Te adoramos Bye A veces estoy con ganas de vivir Te quiero estar Y quisiera que el viento Volviera a copar Y yo, zapado Y yo, zapado Y yo, zapado Mi mente viaja Está difícil hacerla regresa Aún estamos cerradas Las estrellas no se imaginan Lo que sucede, dentro de mí, lo que sucede, dentro de mí. El astre que me tortura, pega a la realidad, es tan inmenso como el mar. No me quisiera ahogar, no me quisiera ahogar, pero... Te quiero ahogar. Mi labios mentirán, mis ojos descerrarán, mi alma te ocultará en la oscuridad. Por ti, te ocultará, por ti, en la oscuridad. El astre que me tortura, pega a la realidad, es tan inmenso como el mar. Me quisiera ahogar, me quisiera ahogar. Me quiero... Me quiero ahogar. Me quiere ahogar. Me quiero ahogar, por ti, en la oscuridad. Me quiero ahogar. Me quiero ahogar, me quisiera ahogar. Me quiero ahogar. Me quiero ahogar, me quiero ahogar. Gracias. Tiene un nombre medio raro. Tendrá relación con ustedes. Ellos se llaman y pide un aplauso muy fuerte para Salidos de la Nada. 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 Déjame recordarte, que no estás fuerte y que todavía lates. Y sufres de me ansias, déjame recordarte, que no estás fuerte y que todavía lates. Y sufres de me ansias, déjame recordarte, que no estás fuerte y que todavía lates. Gracias. 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 Gracias.